un placer, vaya para que me lo ubiquen allá no pero nos despedimos y aquí nos vamos a quedar cantando, pase por allá, José sabe que vamos a tener hoy también en nuestro programa cuéntame René, cuéntame vamos a tener AM Tour ay si, no no son usted no tiene ni idea sabe lo importante de AM Tour sabe lo importante de AM Tour que es excursiones familiares sin problemas usted puede ir a pasear en buses de lujo y a conocer lugares lindísimos de Costa Rica el fin de semana los vi allá en el amanecer en Playa Panamá uy que belleza hacen eventos, hacen en diferentes lugares en el Arenado, bueno pero ahora vamos a tener a nuestro compañero para que nos cuente acerca de todo lo que tiene que ver con AM Tour, así es yo me voy a comer un empareado yo ya llevo dos platicos de comida por eso me dicen que el gordo regaló perdón, con permiso